Muy bien, pues estamos con Manuel López Torrens, autor del libro de la Bolsa a la Gloria, de la editorial Destino, en donde analiza la trayectoria y los proyectos bursátiles de una serie de emprendedores en su momento que cambiaron el panorama económico español. Y bueno, pues nos hemos reunido aquí tres becarios del boletín, que fue tu casa durante muchos años, para ver si nos podías comentar, pues, bueno, teníamos una serie de dudas en relación al libro y sobre todo a raíz del libro, en relación a la situación actual, tanto del periodismo económico como de la situación económica española. Y bueno, si queréis empezar vosotras con algunas cuestiones o empiezo yo, me es indiferente. Pues si quieres empieza tú y después. Empieza tú que eres el becario aquí, el más veterano. El becario, perdón. El becario más veterano, bueno, pues en el libro explicas, en la introducción, cómo, al empezar aquí, durante, bueno, a principios de los años 90, calificas que esa fue una época muy interesante para el periodista económico, ¿no? Y entonces, bueno, nos gustaría saber cómo lo ves tú ahora, ¿no? Que el periodismo está mal en general, pero cómo verías tú el panorama del periodista económico. Sí. Hombre, entonces era más sencillo, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que cuento, que igual os suena a ciencia ficción, que era que llamabas a cualquier firma financiera, sociedad de valores, banco de inversión, decías, póngame con renta variable, póngame con divisas, y te pasaban poner a la lista. Llámese Mary Lynch, llámese Banco Santander o lo que fuera. Y, oye, te llamo del boletín, ¿cómo ha ido la sesión? ¿Cómo ves? Y te daba la opinión perfectamente y ponías tú, según Mary Lynch, sin ningún problema. Ahí se hicieron muchas fuentes, se podían hacer muchas fuentes. El siguiente paso fue que te pidieron ya que no los citaras, pero aún así tenías acceso a muchos, ¿no? Y al final, pues bueno, llegaron ya todas las restricciones de comunicación que a los periodistas nos han dificultado muchísimo la profesión. Y otro tema muy interesante es que había muchísimas entidades, muchísimas más que ahora. Estaba el Banco of America, estaba Prudencial, estaba el Dresner Bank, ABN Amro, Argentaria, el Central Hispano, el Santander, un montón de cenas o casi cientos de sociedades de valores, que sea Aguilar y de la Fuente, Benito y Monjardín, que ni os sonarán, ¿no? Entonces, pues era mucho más sencillo, ¿no? Aunque también había un problema, al contrario, que era que aquí se exigía mucho mirada internacional, ¿no? Ya se quería hablar del Nasdaq, del Eurostox, y no te lo manejaban las sociedades de valores aquí. Algunas, pero grandes, les preguntabas por el Eurostox y te decían, y estoy hablando ya de año 97, 98, que no, no, es que no, solo seguimos mercado nacional, que también era alucinante. Y dices, ¿cómo le voy ahora al jefe? Y le digo, no, mira, llama a tal casa y dicen que no controlan de Europa. Es que no se lo van a creer, no se lo va a creer. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas que mencionas al hablar en el libro, al hablar de algunos de estos proyectos bursátiles, fue, bueno, cómo se aprovecharon del interés que generaba España en el exterior, pero desde el exterior tampoco tenía muy claro cómo entrar o con quién entrar. El libro es un poco un repaso de mi trayectoria, ¿no? Cómo te vas fijando que llamabas a las entidades, conforme iban cerrando el grifo las gordas, otras eran más majetas para el periodista, ¿no? Entonces, pues todavía había asesores, ibersecurities, renta 4, etcétera, atendían bien a la prensa, eran españolas, que hacían esfuerzos por estar en, por salir en medios también, les interesaba, ¿no? Era publicitario para ellos. Y es cuando poco a poco te vas dando cuenta que, anda, se han vendido a los gordos, ¿no? Y te vas fijando en sus presidentes, que los conocías de nombre, pero no habías hablado nunca con ellos. Y vas viendo además cómo van ascendiendo, ¿no? En España. Y luego, pues hablando con ellos, pues te enteras un poco de lo que han sido, ¿no? Que es un poco lo que intento reflejar. Casi nadie sabe que Juan Carlos Sureta, antes de estar en el mundo financiero, estuvo en la abogacía del Estado y estuvo en la constitución de la delegación del gobierno en España, en el País Vasco, la primera. Ahora suena muy normal. Betetua, que era la delegación del gobierno en el año 79 al País Vasco, hubo atentados, altercados, de todo tipo. Bueno, el Pizarro es uno de los grandes expertos en cuestión autonómica que hay en España. De hecho, de ahí viene la amistad entre Aznar y Pizarro, ¿no? Cuando José María Aznarle en Alianza Popular dicen, vas a llevar tú el tema autonómico, y dice, yo de esto no entiendo mucho, le dicen, hay un señor que sabe mucho del PAR, que era la alianza electoral regional que tenía antes el PP, pues en Valencia, en Navarra, en Aragón. Habla con él y él te puede informar, te puede guiar, y es ahí cuando nace una amistad que luego ha sido tan importante para la historia de España, ¿no? Entonces son personas con una grandísima formación académica que han influido más de lo que nos pensamos en la vida real y luego han protagonizado el cambio económico, ¿no? Y nadie es consciente de la importancia que tiene haber traído inversión extranjera a España, pues es algo que ha cambiado la vida, ¿no? La gente que estudiaba una carrera universitaria en los años 80 ha podido tener un trabajo y un nivel de vida en los 90 que no esperaba gracias a que ha venido mucha empresa de fuera, se ha instalado, han salido empresas a bolsa, España ha crecido económicamente, financieramente, pues en ese bienestar que vino después, quienes lo engrasaron en gran parte fueron ellos. Ahora resulta que tenemos un montón de empresas en bolsa, un mercado económico mucho más amplio, con inversiones extranjeras, todo esto, y sin embargo los becarios aquí, que somos nosotros, no tenemos mucho acceso a las fuentes. Hablando con la voz de la experiencia, ¿qué consideras que podríamos hacer para buscarnos un huequecito, para hacernos un poquito con fuentes que nos hablen? Esta procesión realmente es muy difícil, y yo me topo con lo mismo que vosotros, la pelea diaria con la información, las barreras absolutas, el cerco a la información se ha cerrado de una manera brutal, hay una cuestión muy interesante, que en el año 93 o 95, alguien se iba a comer, si tenía línea con un consejero de una empresa, le contaba todo, y al consejero le importaba dos narices si se publicaba, si no se publicaba, porque tenía una autoridad absoluta. Ahora resulta que el consejero defiende el cargo porque los consejos de administración buenos escasean, pero es que el jefe de prensa, que antes era un pringadillo en los 90, ahora está en el comité de dirección, y manda más que todos los consejeros, y los lleva firmes a todo el mundo. En las grandes empresas, los directores de comunicación están muy cerca de la estrategia, y yo creo que vamos a ver un segundo paso, además, ahora tenemos 4 o 5 dipcoms con mucho peso específico y no muy mayores, yo creo que los acabaremos viendo de ejecutivos, de ejecutivos, si no de consejero delegado, la estrategia, y al revés, hay alguna que otra entidad que el directivo ha visto el canal para ascender a través de comunicación. Ahora está en un importante banco, un director de comunicación que no es periodista, que no es experto en marketing, en comunicación y en publicidad, es financiero, y él ha visto que a través de comunicación ya ha entrado en el comité de dirección, pues ese es un caso que yo estoy seguro que tarde o temprano lo veremos en cargos altísimos ya y no en comunicación. Entonces, ¿todo eso qué ha traído? Pues es verdad, un cierre a la información es muy duro, ¿no? Ahora paras a alguien, no se te pone al teléfono, si lo consigues parar en un evento que te haga pasillo, se cuida muy mucho. Lo habréis visto también en los restaurantes, quedas con alguien y medio está hablando contigo, pero en cuanto ve movimiento miran a ver si me están viendo contigo, no me están viendo, a ver si veo yo, está complicado, la profesión está muy difícil, ¿no? Y por otro lado, la tecnología, esto no es un periódico que, bueno, tienes de plazo hasta mañana, ¿no? La tecnología es que te está matando. Yo me acuerdo que hace 10 años me iba a desayunar con alguien, me contaba algo y salía a las 11, bien, ya tengo otro tema para mañana, estoy tranquilo. Ahora alguien me cuenta algo, lo primero que hago es mirar con el cacharrín por todas partes a ver si de verdad no ha salido, porque aunque yo crea que no ha salido, resulta que no sé qué blog ya te lo había contado hace dos semanas y si no, te lo están tuiteando. Bueno, o lo tienes pero te quema el tema porque es que en media hora igual lo está dando alguien, ¿no? La profesión está muy difícil, muy difícil. Yo por eso decía que hace unos años era una época muy bonita para hacer periodismo económico y más aquí, cuando no había internet, las empresas tenían auténtica voracidad por el boletín. Claro, le dabas a las 6 de la tarde los cierres de bolsa, las noticias del día. Lo que habían contado las tertulias de radio. Yo me acuerdo que había empresas que nos compraban los contenidos antes, ¿no? Había algún banco que en cuanto estaba el resumen de la radio quería que se lo enviáramos para la presidencia, para tal. Claro, no había internet, era la manera perfecta de tener informado a sus ejecutivos, ¿no? Entonces yo lo recuerdo como un momento más bonito y más fácil de hacer periodismo, ¿no? Es una profesión muy difícil. Yo tengo mucho respeto por el periodista que se trabaja, que busca información, que hace 20.000 llamadas y sé perfectamente la frustración que siente cuando está llamando y no se le ponen. Y ves que sabe la otra parte de la información, pero no te la da. Es muy duro. Y además sabe que hay 20.000 compañeros por lo mismo, ¿no? Porque es verdad que los medios están muy mal, pero no cierran casi ninguno. Y a su vez se va multiplicando. Hay un montón de blogs, de portales, de... Y que siguen haciendo su trabajo, ¿no? Entonces la prensa regional, claro, internet, antes si había dado un periódico de fuera de Madrid o algo, daba igual. Aquí no había llegado, esa noticia no estaba dada. Ahora un periódico de Australia o algo y ya te... Ya compite contigo, ya se te ha adelantado, ¿no? Entonces es un momento muy duro, muy complicado, sí. Y no tengo ningún consejo ni ninguna receta mágica a trabajar y pelear, que es la única que te puedes aplicar. A la vista de cómo está el panorama, casi casi que nos metamos en prensa corporativa, bueno, que a lo mejor subimos más y... Eso no está mal, ¿no? Además es lo que te dicen las madres, ¿no? No te fichar alguna empresa y tengas una ocupación segura y tal. Sí, a mí me merecen más respeto los periodistas que están a este lado que no los de prensa, ¿no? Es más, al otro lado en cuanto se pasa, se pierde mucho de vista el frío que hace en este lado. Alguno te dice, pero ¿por qué haces enredando todos los días con esto? ¿Qué pesado eres? Tal, dice... No, es que, claro, yo tengo que vender, tengo que publicar todos los días. Tú estás muy cómodo, ¿no? Si yo fuera Santander Telefónica o Iberdrola, por poner tres ejemplos, viviría mejor que tú, seguro, ¿no? Pero, bueno, la prueba la tienes en que de este lado a esas empresas se va todo el mundo y al revés no va nadie, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a ser de nosotros? No, hombre, esta profesión tiene un componente muy amplio vocacional. Vocacional, que te guste, ¿no? Que vibres con la información. Yo lo veo con mi actual jefe o Carlos que... que tiene una curiosidad absolutamente innata, ¿no? Que, como le cuentes algo interesante que no sabe, es que se bebe las palabras, según se lo estás contando. Oye, ¿sabes que he estado con los niños y que me ha dicho que tal, tal, tal? Vamos, que se lo... se lo comen, ¿no? Entonces, tiene mucho de vocacional. Si lo que aspiras es a ganar mucho dinero y tal, una de dos, o hazte tertuliano y tal. Entonces, tienes que ser una persona que se sepa vender mucho y sepa merodear mucho por donde hay que merodear o si no, pues sí, claro. Al final, pues si quieres estar tranquilo, las compañías... Pero ojo, también hay cambalaches, ¿eh? Que de repente cambian los presidentes, de repente ayeres y tal, y también ha habido caídas gloriosas. Y una cosa, sobre lo que has dicho antes de que internet es cierto, ¿no? Hay muchas veces que te dan una información y aunque no esté pública de ningún otro lado, la tienes que soltar por miedo a que se publique rápidamente. Sí. Bueno, quizá, bueno, una de las reflexiones que hacemos aquí a veces en la hora de la comida o la hablamos, es que quizá habría que apostarnos de tu opinión más por la profundidad que por la inmediatez, en el sentido de trabajar con esa información en vez de publicarla enseguida, como pueden hacer otros, llegar más allá, ¿no? Sí, sí, el análisis es básico. El análisis ocurre también, ¿no? Que ocurre cada dos por tres y además yo creo que si hay un periodista que siempre está diciendo que no nos quedemos con las orejeras de burro solo en el hecho, sino que lo miramos con perspectivas, Carlos, ¿no? Y cada dos por tres ocurre, ¿no? Que la gente está diciendo, esta cosa, esta... Y dice, oye, pero ¿os dais cuenta que sumando todo lo que hay es un escándalo con pesca? O sea, no va a ocurrir ahora mismo, ¿no? Todo el mundo está, que no presenta cuentas, que no, no sé qué, que tal, que igual, no, no, aquí lo que hay es un fraude descomunal que va a ser la mayor quiebra, es la mayor quiebra no inmobiliaria, que hay un escándalo brutal, que tendrá implicaciones políticas y tal, pero es verdad que la prensa ha estado, que no sé qué, que no sé cuántos tal, pero no le da dimensión, ¿no? Esto ocurre cada dos por tres. Ahora, el problema es quién tiene, qué medio tiene la capacidad de tener un periodista dos días, trabajar un tema y tal. Tenían los anglosajones, pero mira cómo están también el Financial Times o Bloomberg o tal, pues cerrando, recortando, entonces, al final es una cuestión de gestión, ¿no? Esta crisis de los medios no es una crisis de periodistas, es una crisis de gestores de medios, ¿no? Que no han dado con el modelo y han pasado de un modelo de tener 800.000 periodistas y unas estructuras que parecían más que un banco y direcciones generales y ejecutivos y no sé qué, y salvo a bolsa y hago adquisiciones y tal, a darte cuenta, tienes no sé cuántos mil millones o no sé cuántos cientos de millones de euros de deuda y ¿qué tienes que hacer? Pues despedir a la plantilla. Pues no, el que no ha diseñado un modelo de empresa informativa bueno eres tú, ¿no? Y ahí hay que pensar más en la calidad de los medios y en la sostenibilidad que en una de estas historias pánicas que hemos tenido ahora en España y en el resto también del mundo, ¿eh? Sí, pero quizá todo pase por acostumbrar al lector a pagar por lo que lee, ¿no? No lo sé. Eso es la eterna canción, pero yo conozco algunos expertos en marketing y tal que te dicen internet es gratis, tío, bésate. Entonces, ahí hay un tema que es Google y la monetización, ¿no? Que yo siempre he pensado que al final las empresas van a desaparecer, ¿no? La gran empresa va a ser Google y la... o el gran pagador va a ser Google y la empresa vas a ser tú, ¿no? Con los medios lo veo clarísimo y con el sector financiero también, ¿no? Al final el periodista va a ser un señor que va a estar él solo buscando una noticia, buscando una información, la va a publicar donde sea y Google te va a decir, has tenido mil clics, yo te he puesto X anuncios, toma 30 euros y te has ganado jornal. Si en vez de mil clics te han hecho 7 mil porque mi información es muy buena, toma 300. Con la banca está ocurriendo un poco eso, ¿no? Los de las cajas de ahorro se están yendo a la calle, pero no se están quedando sin trabajo, los están recogiendo las entidades que quedan. Ahora, a comisión. Como agentes, te dicen, oye, el cliente existe. Entonces, lo que no voy a hacer es ponerte un sueldazo que te mueres, condiciones de caja, de 8 a 3 y tal, ¿no? Si tú me traes clientes, depósitos, productos financieros, etc., etc., pues yo te voy pasando la comisión. Pues no sé si iremos a ese modelo, ¿no? Pero... Pero es posible. Lo del pago lo intenta todo el mundo, ¿no? Pero al final yo sigo escuchando internet, es gratis. Y el que cierra porque mis contenidos son tan guays que la gente va a pagar por verlos, puede que un día consigas un contenido muy bueno, pero... No lo sé. Lo han intentado y se la han pegado varios medios, y lo van a seguir intentando, ¿no? Veremos, veremos. Yo, sin ser un experto, y seguramente me equivocaré, pero yo apuesto más por la monetización así un poco más democrática que permite la tecnología, ¿no? Y esto nos lleva un poco al debate del papel y el digital, también. Ya, sí, yo el papel... Yo me acuerdo en aquellos años 90 fui a... Escuché una charla de Cebrián que dijo que en 2000, en el año 2000, no quedaría ni un periódico de papel. Y ahora, es verdad que ha habido crisis, es verdad que cierran cabeceras, pero también es verdad que vas a kioscos y están que desbordan. Yo insisto, y todo el mundo me dice que no, y seguramente no tendré razón, pero que el papel tiene un componente de placer que es imbatible, es un canal amable. Es decir, este es un canal incómodo, áspero, da el sol y no lo ves, se queda sin batería, tienes que estar dándole, no lo sé. En cambio esto, pues tiene la... Esto, o el periódico, tiene una cosa que es en el bar con el cafetito es muy agradable, en el autobús, en el metro, en la playa, que yo no consigo irme a la playa y estar con lo que me gusta en la playa con mi libro, pero no me veo nunca con esto, ¿no? Hay gente que lo hace, pero ese componente de canal amable yo creo que ha ralentizado muchísimo el hundimiento que se prevía del papel. Probablemente sea como un petrolero, ¿no? Que cuando le para las máquinas no se para ahí, te camina todavía no sé cuántos cientos de nudos por los motores parados. Es posible que sea algo así, ¿no? Pero de momento la tecnología todavía no reemplaza absolutamente el papel y lo estoy viendo ahora vosotros para muchos textos, pues... Y eso pasa en todas las redacciones, ¿eh? Te envía no sé quién el informe o el documento tal. ¿Qué hace todo el mundo? Se lo imprime y se lo lee y se lo subraya y tal y cual, ¿no? Sí. Entonces yo no lo despreciaría tanto. Es más, yo vengo de un periódico que tenía un modelo que me parecía buenísimo, que era gratuito personalizado. Entonces, ¿tú crees que no tiene futuro un periódico que conoce a todos y cada uno de sus lectores? Yo quiero llegar a este nicho, al de financiero o al de la influencia o al de X. Los tengo localizados todos y le pongo gratis el periódico en su mesa. Ahí es importante la gestión, claro, tener claro tus costes de impresión, de distribución, pero si le pongo a quien le tengo el periódico en la mesa gratis con contenidos buenos, yo sigo creyendo que eso es viable, ¿no? Pero bueno, es novedoso, nadie está ahora para hacer esos experimentos y tal, pero el periódico sí, va menos, evidentemente, del papel, pero bueno, veamos, ¿eh? Yo llevan enterrándolo pues ya 15 años, todavía está ahí y acabará muriendo, supongo, por la tecnología es imparable, ¿no? Pero bueno, no sé cuánto recorrido le queda. Y bueno, volviendo un poco al libro y a raíz de que en realidad tiene que ver con todo esto estamos hablando un poco de la crisis de los jóvenes periodistas, un poco los nuevos talentos, también España en general, los gremios y tal. Tú hablas de aquí de unas personas de una generación muy preparada, por ejemplo, viene a la mente Juan Carlos Ureta, derecho económico, luego las oposiciones, entonces ahora mismo dice que somos la gente de un poco de nuestra edad, la generación mejor preparada de la historia. Bueno, esta gente cambió el país a su manera, es lo que sostienes en este libro. Y bueno, aquí parece que sobra gente preparada, aunque muchos están largando, pero bueno, ¿cómo ves tú el hecho de que quizá editemos un grupo otra vez de 10 o 15 personas emblemáticas? O más. O más, sí. Ojalá este país tiene un relevo generacional pendiente, empezando por la jefatura del Estado, la política, las empresas, el IBEX, etcétera, etcétera. Y ojalá haya generaciones tan buenas empujando que lideren, ¿no? Un cambio, lo que está claro es que si esa generación está abajo, arriba hay una que está haciendo tapón, que es la de la transición, básicamente. Algunos con un grandísimo peso y mérito, no hay que negárselo. Otros porque saben que cuando caigan de según qué sitio no se vuelven a ver en una de estas. Ojalá, ojalá lo haya, ¿no? Yo ahora digo también que hay un pequeño fenómeno sociológico, que hay una generación de gente que ha hecho mucho dinero, pues entre el año, finales de los 90 y hasta mediados de la pasada década, a base de inmobiliarios, consejos de administración, etcétera, etcétera. Y están cayendo como moscas, y no voy a dar nombres, pero hay... Y es gente que tiene un patrimonio muy alto, muy potente, pero que ahora mismo está a cero ingresos. Es gente que tendrá 50 y muchos, 60 y pocos, pero es que ahora la esperanza de la vida te vas a 80 y tantos sin problema. Más le vale que se administre bien esa gente, porque con 25 o 30 millones de euros de patrimonio por 30 años, suma el coste de la vida, suma los impuestos, no están en una situación desesperada. Pero cuidado que no hagan un mal paso o tal, porque es gente que difícilmente los voy a... Creo que difícilmente los voy a volver a ver de presidentes o de consejeros. Y claro, ¿qué corrobora esta impresión que tengo? Pues que ya muchos tienen las fincas a la venta, los coches, los helicópteros, los tal, porque sus épocas gloriosas han pasado. Esta gente es otra cosa. Es que esta gente es una gente de cambio de bolsa que te saca la posición, que era la más difícil probablemente que había en el país, pero que nada más llega y dicen que aunque hayas ganado la posición se te acaba el chollo, que tienes que competir. Pues a competir y compitiendo vuelven a destacar. No va por esta gente en lo que digo, pero en Madrid y luego fuera de cámaras si queréis os digo unos cuantos nombres, hay gente que ahora mismo yo tengo curiosidad, digo, sé que están a cero ingresos, sé que están como locos por vender alguna finca o algún piso y tal, y más les vale que se administren bien, porque esta generación de falsos millonarios, como les llamo yo ahora, pues lo tiene complicado. Y en fin, ojalá haya una generación joven pues generar esa gente que aporte nuevas ideas, que traiga nuevos modelos, nuevas cosas. Y somos nosotros parte de esa generación. Sí, eso a mí me dicen en mi casa, pero vamos, a confianza relativa. Y el, luego hay una cosa, ayer por ejemplo le hicimos, estábamos leyendo un periodo alemán y vimos un reportaje sobre la crisis española, en donde también hablaban de la duda de cerebro, está que se está dando y tal. Además decían que el, digamos, que entre más o menos los años en los que tú empezaste aquí, desde un poco antes, y los que tú viniste aquí, por eso te quería preguntar por esto, que en España se creía que todo iba a ir a mejor siempre, ¿no? Nadie se preocupaba por cosas como el déficit y tal, y bueno, quería saber hasta qué punto tú, desde la trinchera del periodismo económico, puedes, bueno, corroborar eso o crees que es matizable. Hombre, el ser humano es optimista por naturaleza, ¿no? Nosotros siempre, cualquiera de vosotros siempre creéis que en seis meses estaréis mejor, en un año profesional y personalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en un paradigma nuevo, que hay nuevas cuestiones y cuestan de asimilar, ¿no? Pero si aquí alguno de vosotros tenéis un hijo, a que seguro que le intentaréis inculcar idiomas y otra cosa, que ya su ámbito laboral ya no va a ser Madrid y tal, que va a ser el mundo, o sea, tu espectro de trabajo es el mundo, y no es que te vayas a Australia y te vas a quedar toda la vida, es que tal vez te vas a tener que ir a Australia, a los dos años a Chile, luego a Noruega, y oye, si eres muy bueno y tal, venir a tu lugar de origen va a ser tremendo, un exitazo, pues eso es un poco lo que hay, pero ojo, es que eso basa al cono sur que es tan emergente, Chile, Colombia, eso hace años que es así, ¿eh? El que trabaja, el ejecutivo que está trabajando en Chile, en Santiago dice, sí, yo he estado aquí, pero he estado dos años en Chicago, uno en Frankfurt, otro en Tokio y tal. Entonces, pues, estamos ante un nuevo paradigma y que hay que adaptarse a él. Yo creo, sí, que hay que afrontarlo con optimismo, ¿no? El derrotismo, eso sí que no te lleva a ninguna parte. Y luego, bueno, no sé si vos tenéis alguna pregunta, yo quería acabar... Bueno, ahí no estoy muy interesada en la conversación, la verdad. No, lo único, aquí mencionas una cosa que nos vea muy curiosa, que es que, bueno, dices que los derivados, eso, que no se entiende muy bien, te queríamos preguntar, yo no los entiendo muy bien todavía y tú después de tantos años los has comprendido al final. No, no, no los comprendo yo, no los comprende Emilio Botín, no los comprende el regulador. Pero eso es algo muy sencillo y además una persona como Carlos Humano lo sabe mejor que nadie, ¿no? A mí dicen, tú es que crees en los mercados financieros, sí, cuando es un mecanismo de financiación y hay un subyacente detrás, ¿no? A ver cómo os lo explico. Una acción no es un derivado porque tú la compras y eres dueño de la compañía. Y si compras mucho, tienes derechos políticos. Y si la compañía quiebra, pues en un momento dado estás en el proceso de disolución y pides que se vendan las impresoras y los muebles y que te devuelvan algo, ¿no? O sea, es un derecho contra algo real. Los bonos, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, tú compras un papel que te va a dar un cupón contra algo real. Pues si es de una empresa, pues contra los beneficios que según vaya teniendo la empresa, les sale más barato pagarte el cupón a ti que los intereses bancarios, ¿no? Entonces te va pagando pues de sus beneficios. Pero lo que es real, la empresa tiene que tener beneficios. ¿Y cómo tiene beneficios? Pues con su operativa, pues si es una empresa de alimentación vendiendo sus productos, si es telefónica, pues facturando y tal y cual. Ahora, los derivados y los productos híbridos son casino, ¿no? O sea, funcionan cuando hay mucha gente que pierde y otros que ganan, ¿no? Si no, no se puede dar contrapartida. Es decir, el dividendo de una acción te lo dan los beneficios de la compañía dividido por número de acciones. Eso es lo que te toca. Ahora, si tú puedes comprar unos put o unos call de lo que sea, si todo el mundo acierta, hace saltar la banca, no vas a cobrar. O sea, vas a acertar, o sea, se forró el que compró puts de terra cuando todo el mundo estaba alcista. Pues si el que compró la put de terra a ciento, ciento no sé cuántos euros y cayó a diez, ese, que yo sé muy poca gente, se forró. Ahora, si todo el mundo se hubiera puesto corto de terra cayendo, ya te digo yo que no habría ganado. Y ocurrirían las cosas que estáis viendo en mercados, ¿no? Que hay una empresa que está cayendo, cayendo, de repente hay no sé qué noticia medio buena y te sube un 80% y es que estaba sobrevendida tropecientas veces, ¿no? No había papel real sobre eso. Entonces, es lo que ha hecho petar el sistema financiero, ¿no? O sea, al final es emitir, 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 emitir y no es subyacente detrás. Ojo, es lo que están haciendo los bancos centrales también, fabricar dinero, fabricar dinero, fabricar dinero, que no, lo que tiene que haber es renta, no dinero, ¿no? Es una perogullada, pero se lo tragan los mercados financieros. Mientras haya confianza, pues va colando, ¿no? El día que se acabe, la hemos liado. Yo soy partidario de una regulación mucho más estricta con los derivados, no con los derivados, con el producto híbrido, con el producto que no tiene subyacente detrás, ¿no? Ahora hemos, ¿cómo fue? Pasamos de los warrants a los no sé qué y ahora están con los CFDs. O sea, no, o sea, eso es que no. Ese tipo de productos, pues mientras pierda mucha gente, el que gane le va a ir muy bien, pero no puede, es como las apuestas al final. O sea, en el casino, pueden ganar un 20% mucho, pero a costa de que pierda un 80%. Si es al revés, te aseguro que el casino no dura ni dos días. Es exactamente ese mismo mecanismo. Hombre, la regulación tiene que ser global, claro. Sí. Si no me dejas apostar aquí, me voy allí. Los derivados, fíjate, nacieron como un mecanismo de cobertura. O sea, yo quiero comprar petróleo en septiembre, el precio de ahora me interesa a septiembre, pues firmo un contrato de ahora para mi suministro de septiembre. Me interesa el precio de ahora. Entonces, pues claro, el que vende, oye, pues si hago la venta ya, a mí también me interesa, te lo vendo ya. En tres meses si ha subido, pues peor para mí, mejor para ti o al revés. Claro, cuando se empieza a convertir en un mecanismo de arbitraje, yo lo compro ahora que está barato porque sé que luego, como subirá más, voy a poder vender este contrato barato para vendérselo a otro que le interesará porque cree que va a subir más, entonces lo vuelvo a vender y a vender y a vender. Y se van generando más tipos de contrato. Al final, los barriles de petróleo son X, ¿no? No puede haber tantísimo contrato. Pues es un poco el ejemplo que hay, ¿no? Y sí, supervisión a los derivados y a todo este tipo de cuestiones la haría, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabe lo que ha pasado. Cosa que Carlos nos llevaba anunciando en mi último año, dos años aquí, lo llevaba diciendo, la banca de inversión va a saltar por los aires. Y yo, ¿pero qué? Morgan Stanley y estos por los aires, no va a quedar ni uno. Yo pensaba, esta cebolleta. Y sí, sí, lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. No, pero además lo digo, el único que le escuché decirlo con esta claridad era Carlos. Pero además yo, en esta mesa, pero que me estás hablando de Morgan Stanley y de Merlin, no va a quedar ni uno, me dijo. Y bueno, quedaron porque se han rescatado. Pero él lo vio, lo vio clarísimo. Bueno, ahora lleva tres años, por lo visto parece que los números le empiezan a dar la razón diciendo que la banca alemana está totalmente quebrada. Claro, claro. Sí, por un lado las cajas, las de los landers, pero sí, él también es muy crítico con toda esta banca alemana que es una banca de inversión camuflada de banca comercial. Yo eso lo veo clarísimo, hay que segmentarlo. Yo tenía una pregunta que lo mismo es un poco más general, pero te la voy a hacer de todas maneras. Tú que llevas ya un largo recorrido en el periodismo económico, ¿tú qué piensas que es mejor, una diversificación o centarte solo en un tema, digamos? Porque hay muchas veces que digamos como que, pues este es un periodista económico, este es 60, no sé qué, este no sé cuánto, no sé. Tú que ya llevas tiempo, que ya no puedes comentar tu experiencia. Ya, es que lo que se quiere es una cosa y lo que se puede. Entonces, ya, es ideal un periodista que lleva toda la vida un tema, se lo sabe mejor que las empresas. El problema es que de repente hay un hueco, lo tienen que pasar aquí, allá. Entonces, pues sí, claro, si tienes un periodista que lleva 20 o 30 años haciendo banca, sabe más de banca que botín. Vamos, es de esta gente que pone un brete a todo el mundo, ¿no? Que ve unas cuentas y enseguida ve que el margen del no sé qué, del no sé cuántos y tal. Bueno, va quedando menos cada vez de este tipo. Es que ya cada vez como con tanto, digamos, que si la inmediatez hay que hacer las cosas, como decíamos, como estábamos comentando, siempre a más velocidad le tenemos que tener antes porque yo creo que un poco ya eso se va a perder. No sé qué te parece. El periodista se la cuelan más fácil, lo que has dicho tú. Un tío que está ahí que lleva 30 años y dice, no, de vez en cuando en las ruedas de prensa todavía vemos a alguno que levanta la mano y, oiga, que aquí hay un dato que usted, ves a los tíos, se ponen rojos y el resto ni nos habíamos enterado. Claro, es que es lo que... El modelo ahora de relación empresa-prensa, yo hace tiempo que lo veo también el más tenso de la historia, ¿no? Porque por un lado las empresas están muy mal y necesitan tener controladísima la información y que no fluya, la que no les interesa, por supuesto, y por otro lado los medios están fatal y dependen de los anunciantes más que nunca, ¿no? Entonces esa relación está más tensa que nunca, ¿no? No es complicado, no es fácil publicar cosas de... Aquí hay 10, 15 empresas que son más de la... Solo ellas te suponen más de la mitad de la cuenta de resultados de cualquier medio de comunicación, el pequeño o el grande. Entonces, pues esa... Yo llevo años ya que he visto llamadas de las empresas, no solo en mi medio, en otros... Esto publica lo que esto, ¿no? En plan, de una manera intolerable, ¿no? Que hace 10 años no se habría tolerado, pero ahora eso está más tenso que nunca, porque por otro lado, las empresas saben que un titular de según qué cosa puede hundir ahora. O sea, ninguna empresa estaba en una situación como hace 10 años que era en un acorazado, si importaban o no, ¿no? Las empresas ahora tienen una deuda, tienen mercados maduros, tienen entornos complicadísimos, etcétera. Bueno, ¿queréis preguntar algo más vosotros? No. Ya me he hecho una pregunta ya, general, ya. Que tenía... Pues nada, ha sido todo. Muchísimas gracias por venir y se veía un placer. Interesante. Interesante.